Aramisito, ahora si te lo voy a despingar todo Espérala ahí Mira a la animada como le he metido el tiro Ahí aramisito Vamos, los dos hermanos del aire Esta es la chiquita, esta no la grande La grande ya le está saliendo la cola Que vuelve para el aire ahorita, esta es la chiquitica Vamos a ver que ola Esta sí No creen nadie, te estoy diciendo Mira a mí aquí Y mira el baño tuyo ahí Mira Mira todo el mundo tapadito aquí Porque es un calquilismo Mira a la mía ahí Haciendo tiro para la casa Pero el tuyo ahí viene de nuevo a buscarla Mírala Están mirando caballero, mira a la mía abierta solita ahí Mira, ahí mírala como está Están mirando Están viendo como es esto Para que vean que aquí no se dice mentira Mírala ahí solita ahí Mírala ahí, mírala ahí, mira Ahí viene, mira, está mugando O sea, paloma todavía no ha terminado de echar el ala Mira el baño aquí, mira Mira como vio salir, mira como vio repetir la animala esa, hermano Esa pareja la vamos a casar en estos días Cuando vayamos a bajar el baño la vamos a bajar con ella Eso es una animala de los animales, de animales Mira recortando por ahí para enseguida, mira Eso no se deja dar por nadie ni nada de eso No se cogen porque son hermanos y tienen calidad los dos Mira ahí, mira, mira como está solo Mira como está Mira, mira como está